En esto de la actualidad, aprovechando el tema del canto, cuando ves certámenes, no sé si lo has visto como el caso del cantando, ¿qué te genera? Porque hay mucha división con esto, entre los artistas formados, con trayectoria, y los que dicen, bueno, eso no es canto. Claro, yo creo que eso no es un concurso de canto. Eso es un concurso de, me parece que hay como una mezcla de cosas. Hay algunos profesionales que lo hacen muy bien, algunos chicos que acompañan a los mediáticos. Para mí es una vergüenza que alguien salga a cantar si no sabe cantar nada. O sea, y ponerlo con figuras, porque, ¿cómo vas a competir? Si vamos a competir por la historia, por quién tiene más seguidores, o por quién hizo el mayor escándalo en la previa, eso es otra cosa. Y eso es lo que tiene este concurso. Este concurso que se hace en otros lugares, el cantando, como La Voz, como varios concursos que se han hecho, va dirigido al canto. Acá va dirigido un poco a lo mediático. Sí, pero para mí el show es otra cosa. Claro, a lo que llamamos, sí, 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 entiendo. No, es la mediatez. Hoy acá venden mucho la mediatez, pero también es por lo que nos brindan. Si yo te pongo una vidriera y todo lo que te pongo en la vidriera es lo único que podés comprar, y no te queda otra cosa para ver. Porque yo quisiera ver si hay un programa donde realmente haya cantantes, porque hay tantos buenos cantantes en este país. Sí. Hay tanta gente tan talentosa que no tiene la oportunidad. Entonces, para mí, entiendo que es un show mediático. Para mí es eso. Para mí no es... No lo calificas como un concurso de canto. Ok. No es un concurso de canto. Porque si vos te pones a pensar que en otros años ganó la mole-moli, no podemos pensar que es un... Ya está. Hay que cerrar. Hay que cerrar. Pero sin embargo... Pero también sirve, sirve para los chicos que están empezando y que acompañan. Hay algunos que son realmente muy buenos para los coach, que hay gente que está en la comedia musical, muchos de ellos, muchos, Pablo García, La Cochufo, mucha gente que está hace mucho tiempo, digamos que en otro palo, en el teatro. Yo, por ejemplo, como productor, al menos una vez por semana, los haría cantar. Haría que esa gente que sabe cantar, que haga su show. Mirá qué interesante. O que acompañe al cantante que tiene, que están preparando. O que hagan lucir a la gente profesional que tienen. Porque tienen muy buenos profesionales ahí. ¿Tú entiendes que quedan opacados los profesionales por la luz de los mediáticos? Porque no le dan la oportunidad. Porque si te dieran la oportunidad, este... No, o sea, tienen un lugar que no es el lugar esencial de ellos. O sea, van a hacer coaching de un chico, no sé, de una chica que recién empieza, que no cantó nunca, que es modelo, y que porque es modelo canta. O está ahí, porque es la esposa de, o qué sé yo, por lo mediático. Pero realmente, me parece que son artistas muy formados, que estaría bueno poder verlos una vez por semana a ellos presentando algo. Fuera de concurso, ¿no? Decir, bueno, abrimos el show hoy con Natalia Cochupo. Abrimos el show hoy con Pablo García. Abrimos el show hoy con Mazzoni. Abrimos, ¿me entendés? Entonces, me parece que eso le daría como también... Pero eso es una cosa de producción, ¿viste? Pero estaría bueno, atención a la gente de la FLIA, porque aparte es un buen ingrediente que no va a cambiar el show, pero sí le va a dar un elemento distinto para que vean con qué personas cuentan también. Porque lo que estás diciendo es sumamente importante. Sí, yo creo que ellos lo saben, por eso los contratan, pero sería bárbaro que nos muestren su arte. Porque además hay una cosa, y esto, ojo, que yo respeto a todo el mundo, yo al que se anima a subir en el escenario, yo le saco el sombrero, porque hay que estar ahí, ¿eh? Pero me gustaría que haya la diversidad de que le den oportunidad a todos los artistas. Vos fijate que acá hay muchos artistas ya que tenemos larga trayectoria, que seguimos haciendo cosas, porque no todos mueren en la televisión, de dar la oportunidad en una apertura o en lo que sea, a más artistas, porque siempre están los mismos, o los mismos que son amigos, o los mismos que en ese momento son conocidos, o no sé por qué razón, pero siempre los mismos. Entonces me parece que eso es lo que yo extraño de la vieja televisión. Era otra cosa. Había programas donde había tanta diversidad de estilos, y los programas Omnibus, por ejemplo, de antes, como era, no sé, Sábado Bus, Fantástico, Sábado, claro, que iban los artistas y mostraban su arte, y le daban oportunidad a muchos artistas. Pero era una ola como muy latinoamericana, si podríamos decir, porque México, bueno, muchísimos países, con siempre en domingo, era otra época también, que no sé por qué se perdió, porque el público lo disfrutaba. Y bueno, también porque la televisión cambió, yo creo que también les resulta más barato que ser mediáticos, que llevar a artistas. Porque para llevar a un artista tenés que, no solo por pagarles, porque yo creo que los artistas iríamos realmente a mostrar lo que hacemos sin necesidad de que nos paguen millonadas. Pero yo creo que producir un programa le sale más barato hacerlo de esta manera que con profesionales, con músicos, que hay muy buenos músicos haciendo los arreglos y todo, pero es todo chiquito, todo rápido, todo... Y dentro del mismo círculo, dentro del mismo círculo, lamentablemente. Exactamente, yo abriría el paraguas. Bueno, buen consejo, me encantó, me encantó. Y la verdad que creo que es lo que piensan también muchas personas, que a veces dicen, bueno, ¿se valora que hay un gran programa en la televisión, que tenga esos recursos? Sí, puede ser, pero se extraña ver pasar por ahí talentos, como bueno, en tu caso, y muchísimos otros, lo mismo tema de los jurados también. Mira, Silvino Agarré es una intérprete y es mítica, y tiene un carrerón, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Mucha gente que tiene su carrera y que siguen grabando y que siguen produciendo, que no se las ve. Y a mí me parece que eso es triste, porque para acercarnos a la gente necesitamos... Hoy en día esto está bueno de las plataformas, porque hace que uno pueda mostrarse... Y que haya cierta igualdad también, porque el público es al final el que elige. No hay una gran empresa que te está diciendo, mira, estos son los que tienes que escuchar. Por ahí la tele sí te lo impone, pero uno en las plataformas elige a quién ver, a quién seguir y a quién escuchar. Y qué bueno que el público también está haciendo eso. Finalmente me gustaría entonces que me repitas redes sociales, plataformas, y el nombre del disco, no sé si lo mencionamos. El nombre del disco es Entre Amigos, que va a ser el nombre del espectáculo, escrito por Manuel González Gil. Mis plataformas son Susan Ferrer Oficial, Instagram es Susan Ferrer Oficial, y también en Facebook es Susan Ferrer, así como suena. Y el canal de YouTube es Susan Ferrer, suscríbanse, que eso es muy importante. Bueno, Susan, la verdad que podríamos, como te dije al principio, seguir hablando un montón, pero el tiempo apremia, así que muchísimas gracias por este tiempo que has dedicado para poder conversar y charlar libremente sobre muchísimos temas. Bueno, no, muchísimas gracias a vos por acercarme a la gente, y también por dejarme y tocar temas que nos interesan a todos y que uno por ahí no tiene oportunidad de decir. Así es. Susan Ferrer nos ha acompañado en esta edición de Solo Espectáculos. Muchas gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros. Suscríbanse también a su canal, síganla en las plataformas, las redes sociales, perdón. Y bueno, gracias, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Y un poco.